El primer ministro turco, Ahmed Dabutoglu, no se presentará a un nuevo mandato en el Congreso Extraordinario del Gobernante Partido Justicia y Desarrollo que tendrá lugar el 22 de mayo. Así lo han informado medios turcos citando a miembros de la formación islamista tras una reunión entre Dabutoglu y el presidente del AKP, Recep Tayyip Erdogan. Los hechos se producen debido a las diferencias entre ambos en diferentes cuestiones, como el conflicto sirio o la gestión interna del partido. Gracias.